la otra vez hablé acerca de qué debe hacer un pitcher para quebrar pero en los comentarios me siguieron pidiendo que cuál es el método efectivo para poder quebrar espero que esta vez lo entiendan bien traten de prestar mucha atención para el pitcher poder quebrar para aquellos que no saben lo que es quebrar es hacer lo siguiente bajar el cuerpo no quedarse tan parado porque el pitcher que lanza y se queda muy así muy parado para usted quebrar colóquese normal levante sus pies desplácese y mire lo que usted va a hacer con su guante algo de esta manera así y en combinación baje su espalda y ya automáticamente usted estará quebrando practiquen mucho hasta que se adapte a este método yo sé que no es fácil pero todo por la ayuda de dios y la buena práctica es posible hay pitcher que van a lanzar y hacen eso su muñeca miren lo que le hace la doblan así doblan su muñeca así de plaza su guante así entonces se quedan así con su muñeca doblada así el brazo lo deja muy despegado del cuerpo entonces qué pasa cuando van a lanzar vienen sin fuerza para lanzar porque porque ejercieron una mala acción pusieron su muñeca de forma incorrecta lo correcto de usted relajarse lo más importante es relajarse dejar su muñeca así no doblar así ni doblar así sino relajado y ejecute su acción normal proceda a realizar su lanzamiento sin tener que hacerle ningún mal hábito al brazo porque hacerle un mal hábito al brazo le limita bastante pero para eso hay que practicar constante para que usted se habitué a forma correcta y para que pueda alcanzar altas velocidades y pueda lanzar como corresponde vamos a tratar un error que cometen muchos pitchers para que dejen de cometerlo y puedan empezar a lanzar correctamente y es acerca de dejar el brazo muy abierto les voy a decir el por qué se da este factor hay pitchers que están normal cuando van a lanzar su cuerpo lo tira muy para la primera base y el brazo se le queda muy abierto porque porque su piel lo tiraron para allá su cuerpo para la primera y el brazo se le queda abierto lo recomendable es venir cerradito en vez de tirar el cuerpo así para la primera venga con su brazo con su guante así desplazándolo así y su pie también tiro tiro en esa línea para que venga cerrado y en el punto final proceda a lanzar ya sea que usted lance por el lado de brazo lancia tres cuartos lo que tiene que hacer es venir cerradito y cuando esté acá si lanza por el lado de brazo proceder a lanzar pero el usted hacer eso inmediatamente levantó el pie y tirar su cuerpo para la primera siempre va a provocar que usted venga con el brazo abierto hoy vamos a hablar sobre un grave error que le afecta a muchos pitchers y es que pierde la potencia al momento de lanzar por el factor que les voy a explicar a continuación hay pitchers que vienen bien ejecutan su acción normal y llevan su brazo así hasta acá hasta este punto y en este punto es que quiere lanzar el pitcher que hace eso va a perder la potencia usted como lanzador debe ejercer su acción normal llegó hasta acá hasta este punto pero su brazo aquí ya debe empezar a hacer esto debe empezar a venir acá así girando de esta manera y luego ejercer el lanzamiento a diferencia de hacer esto acá en el punto final esto le da más potencia al pitcher porque porque toma más impulso ya desde acá usted viene tomando la potencia adecuada para lanzar pero sin embargo si usted espera llegar a este punto para hacer esto ya su brazo está retardado trate de trabajar en este punto si usted quiere mayor potencia en su brazo esta vez les voy a mostrar cómo lanzar una curva con potencia y que su curva no vaya tan lenta porque aquellas curvas que van a menor velocidad tienen muchas probabilidades de ser golpeadas para usted lanzar una curva con intensidad posiciones igual que la recta haga el mismo movimiento de la recta venga normal en el punto final sea agresivo porque si puede ser lanzar recta pero dobla así rápido delante con mucha potencia y usted verá que su curva irá a mayor velocidad y tendrá mayor rompimiento y se le hará mucho más difícil al bateador de golpearle ese picheo esta vez vamos a tratar un punto de fundamento que pocos piches efectúan por araganería cuando usted lanza usted realizó su lanzamiento y dieron un rolling hacia la primera lo primero que usted debe hacer es salir corriendo para la primera base para brindarle asistencia a primera base muchos picheo que le dan el rolling hacia la primera y se queda normal en el montículo porque carecen de buenos fundamentos los picheo deben tratar de dominar bien todos sus fundamentos para que puedan avanzar dentro del terreno si usted vio que le dieron un rolling hacia la primera primera base que tiene que hacer salir huyendo brindarle asistencia para que pueda realizar el auto hoy les voy a presentar el mejor cambio de velocidad para mí de todos los cambios para mí el mejor cambio de todos es este dedo costura y agarrándolo así en círculo porque este cambio no sólo se conforma con caer sino que aparte de caer hace una rotación hacia dentro del bateador este es un cambio que aquellos picheo que lo lanzan tienen mucha probabilidad de dominar a los bateadores con este cambio porque no sólo cae sino que entra para donde el bateador es imbateable en pocas palabras si lo lanzan como corresponde hoy les voy a mostrar el mejor método para que no le descubran el lanzamiento al momento de lanzar cuando usted vaya a lanzar colóquese así de lado míreme bien ponga la pelota así acá detrás se pone normal toma su seña luego de que usted tome su seña va a hacer lo siguiente va a cerrar su pierna y va a llevar su guante hacia atrás y cuando te lleve su guante hacia atrás trate de pasar el lanzamiento acá rápido y luego posiciona el guante donde lo lleva de esta manera usted tiene una alta probabilidad de que no vean qué tipo de lanzamiento usted va a lanzar ejemplo si yo fuese a lanzar un cambio míreme el picheo acá tengo mi cambio aquí normal detrás de mi mano cuando ya voy a cerrar acá la pierna llevo el guante hacia detrás y paso mi lanzamiento rápido y no hay forma de que me vean el lanzamiento porque porque yo estoy cuidando el lanzamiento eso deben hacer los piches para que no le vean el picheo al momento de que ustedes vayan a lanzar esta vez vamos a hablar de algo muy importante que ha afectado muchos piches hay piches que constantemente me preguntan que por qué no suben de millas hay varios factores que le pueden impedir el subir de millas la acción del brazo la forma de trabajo la forma en que usted hace las cosas es decir si usted realiza los lanzamientos sin ninguna intensidad no hay forma de que usted aumente de millas pero lo que más le puede ayudar a usted aumentar de millas es una buena disciplina y realizar tener una buena rutina y a la vez realizar las cosas bien y sobre todo tener mucha fe en dios aumentar de millas no es fácil pero con un buen orden usted puede aumentar de millas yo estoy consciente de que no todas las personas nacieron para ser piches porque hay personas que por más que trabajan lamentablemente no tienen los resultados que los demás porque no nacieron quizá con la misma flexibilidad o la fuerza en el brazo que otro prospecto pero aquellos que si se pueden desarrollar les recomiendo que tengan disciplina tengan pendios tengan paciencia y trabajen organizadamente esta vez vamos a tratar un error que limita mucho a los piches y es el siguiente hay piches que cuando van a lanzar el brazo lo deja muy retardado ejemplo van a lanzar hacen esto el primero que piensan es en mandar su cuerpo hacia adelante cuando lo primero que usted debe sacar antes de irse hacia adelante lo primero que usted debe de pensar es en sacar su brazo a tiempo ejemplo yo voy a lanzar levanto mi piel lo primero que yo debo de pensar cuando estoy acá es en sacar el brazo a tiempo para que el brazo salga más rápido y el cuerpo no se vaya adelante y usted pueda aplicarle toda la fuerza a su brazo adelante ejemplo si yo estoy acá voy a lanzar y sacé mi brazo a tiempo puedo aplicarle toda la fuerza pero si por el contrario hago esto mando el cuerpo primero y dejo el brazo retardado que va a pasar cuando ya mi cuerpo esté acá mi piel esté acá mi brazo estará aquí atrás y no tendré la misma fuerza para lanzar que cuando sacó el brazo a tiempo